son más que una charla es un mensaje así que bienvenido no sé si quieras primero antes que nada saludar a la gente para que te escuche hola a todo mundo bueno primero que nada un abrazote digital a mi amigo Héctor esa gente loca de allá del centro de la república este los quiero mucho igualmente la diferencia entre tú y yo Héctor es que tú sí pareces radical yo parezco gente decente no te fíjense no, no, no eres más radical que nosotros es la idea esperamos que sí y a todos los que están escuchando los felicito por estar ahorita aquí conectados porque es un momento de Dios en el que estamos viviendo y nosotros queremos verdaderamente conectarnos entender a Dios miren el punto es muy sencillo nada ha cambiado bien lo que han cambiado son circunstancias han cambiado cosas por fuera Dios no ha cambiado la Biblia no ha cambiado el propósito eterno no ha cambiado sí el hecho de que Dios está sentado en su trono gobernando este planeta no ha cambiado el hecho de que Él tiene un lugar y una función increíble para cada uno de nosotros no ha cambiado entonces lo único que ha cambiado es que Dios nos quitó algunos vicios que teníamos ahora Héctor quiero preguntarte antes de que yo hable ¿qué tan honesto puedo ser? ¿necesito ser políticamente correcto o podemos hablar a calzón quitado? tú sabes qué es lo que nos gusta a nosotros a calzón quitado venga mira los seres humanos por naturaleza somos religiosos todos los seres humanos ¿sí? y queremos encajonar a Dios y decir Dios es aquí y así y en tal y cual momento ¿verdad? y entonces como nosotros de por sí tú sabes que los mexicanos somos los más humanos de toda la raza humana ¿verdad? ¿sí? somos algo especial y tenemos nosotros literalmente siglos siglos de costumbre religiosa donde nosotros hablamos donde vivimos una forma de entender a Dios y la tenemos metida en la cultura la tenemos metida en los tuétanos y por inercia es lo que hacemos ahora el poder de Dios y el Espíritu Santo vencen y aniquilan la inercia pero cuando nos descuidamos aquella cosa se nos vuelve a meter como la humedad y empezamos la iglesia y yo lo he visto tengo 40 años sirviendo al Señor y yo he visto como esa inercia se nos va metiendo y ni cuenta nos damos te voy a platicar ahorita un ratito un par de historias al respecto pero entonces haz de cuenta que lo que empezó a suceder es que las congregaciones llenas de mucha gente linda porque la verdad del pueblo cristiano es buena onda pero como que nos volvimos fábricas de feligreses de gente que ve el domingo experimenta algo luego se sale y vive la vida pues como puede ¿verdad? y si más moral y si quizá mejorando un poco algunas cosas de su vida pero esencialmente Dios está en la iglesia Dios está cuando el pastor ora o habla y el resto de la vida pues dale como puedes se llama misa dominical y para misa nadie como los carismaniáticos pentecostales nos aventamos unas misas cañón efectos especiales la gloria de Dios no que bárbaro contundente ¿verdad? administración si quieres hasta te tumbamos al suelo ¿verdad? todo incluido venga venga y Dios no la quitó sí se acabó se acabó la mega iglesia se acabó la megaproducción wow se acabó el auditorio con cientos miles y diez miles wow que tremendo el evento se acabó y yo no creo que esto sucedió por accidente y yo no creo que como que el diablo hizo algo y ahora bueno Dios va a ayudarnos para sobrevivir yo creo que el cielo gobierna nuestro Dios está en su trono y todo lo que Él quiso lo ha hecho entonces para nosotros la clave es decirle ¿qué onda Señor? o sea ¿qué estás haciendo en la tierra? ¿qué quieres tú Señor? y yo creo que la iglesia y estoy hablando de gente buena sí porque yo no estoy hablando de gente mala onda hipócritas ¿verdad? con toda clase de manipulaciones no, no gente buena onda tratando de vivir su vida mejor y tratando de agradar a Dios en algún modo pero pero el corazón pues se va perdiendo y yo creo que Dios hizo esto para recuperar su iglesia wow y recuperar el corazón de su iglesia sí y eso es eso eres tú como individuo no solo porque estamos conectados con Dios y los unos con los otros esto no es de que yo solito Dios yo y mi Biblia ¿verdad? no hay una conexión donde nosotros pero la la relación con el Señor tiene que tener una dimensión individual si no no puedes tener la dimensión colectiva sí así que Dios nos quitó misa mira la verdad es que mucha gente buena gente se sostiene espiritualmente porque ve el domingo a la iglesia oye una alabanza prendida a lo mejor desafinadona ¿verdad? depende de donde vas este un mensaje ungido apasionado y te pega aquello y te sostiene por 3, 4, 5 días sí así no diseñó Dios la iglesia muy bien cuando Dios inventó la iglesia él no estaba pensando en que se armara un espectáculo dominical él estaba pensando en conexiones entre nosotros y él entre nosotros y nosotros y en el afán y en el esfuerzo de nuestro de nuestro llevar la presencia y la palabra de Dios a la gente eso se nos fue perdiendo mira yo me yo me empecé a dar cuenta bastante tiempo atrás que yo ya no oía a nadie diciendo es que Dios me dijo y no digo de la gente loca que todo el día Dios les habla 40 veces al día no, no estoy hablando de eso estoy hablando de gente que ha oído al Señor y que viene así quebrado y dice es que el Señor me ha puesto algo en el corazón hace mucho que no oigo eso y eso era normal cuando yo me convertí ¿sí? y no normal porque yo fuera mejor que nadie ni porque nosotros fuera es que así es como Dios lo diseñó y entonces pues Dios extraña a su gente es como cuando Dios le habla a la iglesia en Éfeso en el libro de Apocalipsis y le dice conozco tus obras conozco tu doctrina tu pureza pero te extraño o sea lo has hecho todo bien pero te extraño yo creo que Dios nos quiere recuperar y yo quiero ser recuperado porque uno conoce cuando el corazón se le vuelve medio frío ¿verdad? y uno quiere sacarle fuego y aquello está medio apagado y es que el fuego tiene que caer de arriba pero ahí tiene que haber Elías que pone en el altar y dice el Señor ¿verdad? y cae el fuego sobre nuestros corazones y volvemos a amar a Dios y le volvemos a creer a Dios y volvemos a vivir donde no nos importa nada más que el Señor yo creo que por eso hay coronavirus en el planeta porque Dios quiere a su vida sí punto y yo quisiera hablar un par de cosas al respecto venga pero le mandé a tus muchachos unas fotos mías sí aquí las tengo donde está Tita y me gustaría que las pasaras un momentito nada más porque quiero que sepan que no siempre me di así ¿verdad? ahí va ahí va la primera ahí pueden ver a Tita en una playera roja con el número 32 y yo estoy abajo en una camisa de cuadritos con un niño que trae un suéter verde ahí tenía ahí tenía yo algunos meses de convertido tenía menos de menos de un año de convertido y estábamos ahí en un día de campo para bautizar a nuevos creyentes échame la que sí ahí estoy ya tratando de actuar como pastor todavía muy chamaco pero todos mis cholos yo me gané un montón de cholos a Cristo mira ahí está la morsa ahí está el ratón ahí está el estallidos y así por el estilo ¿verdad? y échame otra tenía pelo en aquel entonces hijo de mi corazón y cuando Cristo vuelva voy a volverlo a tener pero bueno esa es otra historia y hay una última por ahí también cuando la iglesia estaba relativamente nueva y como pudimos ahí nuestros trajecitos y nuestras guitarras acústicas y equipo muy pobre y cámaras no muy buenas como puedes ver y por 40 años el Señor ha cautivado mi corazón y eso yo tenía meses de convertido dejé todo dejé carrera dejé trabajo dejé ciudadanía dejé país dejé todo lo que tenía no me importó tenía que decirle a la gente que Cristo era real toda mi gente de misa porque nosotros éramos yo vengo de una familia gigantesca nada más mi abuelo paterno tuvo 44 nietos del otro lado practicaban la planificación familiar él solo tuvo 21 ¿verdad? de este el otro abuelo y entonces y todos eran muy buena gente y ninguno faltaba a la iglesia los domingos y ninguno sabía que Jesús es real el día que conocí a Cristo hace 40 años el día que yo me encontré o más bien que él me encontró a mí una de las primeras cosas que supe es nadie de mi gente sabe que Jesús es real les tengo que ir a decir wow y cuando me gradué de la universidad unos 4 o 5 meses después usé todo mi dinero que tenía para cargar mi bochito con una cajotota de biblias las más que pude comprar y me vengo manejando desde Florida en Estados Unidos de regreso a Parral con mis biblias porque yo tengo que decirle a mi gente que Jesús es una realidad y yo veo que otra vez estamos en misa no es que ahora es misa evangélica protestante pentecostal carismaniática aleluya me entiendes porque así es el ser humano no es que seamos más buenos más malos ni nada es la inercia de nuestra vida que bueno que Dios es más fuerte que nosotros que bueno que Él es más insistente recalcitrante de que Él no te deja ni eso de que la gente dice toma una decisión cuál decisión mano es la gracia de Dios la que te rescata uno claro uno es un un lío verdad pero el Señor dice este canijo va a ser mío este yo lo quiero este yo no voy a vivir sin Él por eso todos ustedes que están ahorita escuchando esto por eso estás en Cristo tú no decidiste es más que aseguro que tú conoces por lo menos a 10 gentes que son mucho mejor persona que tú y no siguen a Jesús cómo es que tú estás adentro porque el Señor te quiso y el Señor quiere recuperar tu corazón así que nos encerró en casas y cerró nuestros auditorios y ahora tenemos que leer nuestra Biblia y orar por nosotros mismos estamos tratando de que nos lo den en la pantalla pero no es igual ¿verdad? no es igual y no debe ser porque la verdad es que las asambleas son muy importantes pero cuando esa asamblea es de todo ya no es correcto necesita ver ese momento en el closet de oración necesita ver ese rato donde tú estás solo con Dios allá entre los árboles entre las peñas y tú y Dios se topan y se agarran y se conocen y miren muchachos la mayoría de los chavos que yo conozco y yo yo no me siento viejo ¿verdad? digo tengo mis añitos pero la verdad es que yo en mi interior traigo un greñero bárbaro ¿me entiendes? yo estoy joven en mi espíritu pero yo veo muchos chavos y son chavos de iglesia y a como aman sus iglesias de veras y ahí viven hermano se la pasan ahí pero no siempre conocen al señor wow no siempre aman al señor y es el señor te está jalando o sea esto no es un regaño esto es el señor diciendo mismo mira ya conociste mi iglesia y estás aquí sirviendo y wow que increíble ahora ven vamos a conocernos tú y yo ok entonces Dios nos mete en crisis y en esto estamos ahorita en una crisis y las crisis son muy buenas ¿por qué? porque nadie cambia más que en una crisis cuando todo está bien todo está bien ¿para qué moverle? ¿verdad? como me decía mi amigo cuando yo le movía la tele decía si funciona no lo arregles ¿verdad? entonces cuando todo está funcionando pues uno ¿verdad? viva la paz y si quieres avanzar poquito y hacer cosas pero tranqui ¿verdad? y luego viene una crisis y las crisis provocan cambios fuertes o más bien la oportunidad de un cambio fuerte y esto es donde nos encontramos y la gracia de Dios acima sobre nosotros cañón porque aquí estamos en medio de esa crisis que Dios está dirigiendo y todo es para recapturar nuestro corazón mira te doy un par de ejemplos Job ¿verdad? uno de ellos o sea todo estaba re que te vieron Job era próspero era un cristianazo y entonces viene el diablo ¿verdad? delante de la presencia de Dios yo no sabía que el diablo podía entrar al cielo pero pues el libro de Job dice que sí y entonces Dios le dice mira ya viste a mi siervo Job y Dios empieza a presumir de Job yo le digo señor de mí no presumas ¿ok? yo incognito no me muevas señor pero no, no, no así estamos bien el asunto es que le fue muy mal a Job una crisis terrible ¿verdad? ¿sí? pero el fin de la crisis fue esa famosa frase de oídas te había oído pero ahora te conozco ahora te veo híjole y qué importa si no hay ganado qué importa si no hay dinero qué importa si mi cuerpo está cubierto de enfermedad te conozco te he visto cara a cara todo el libro de Job todo está bien todo está bien y luego todo está mal para que Job se safe o Dios lo safe de donde él vive y no porque era malo porque no era era una chulada sino porque Dios quería que Job lo conociera y Dios quiere que tú lo conozcas y no lo vas a conocer por predicaciones ni esta predicación te va a ayudar lo vas a conocer porque tú y Dios se encuentran y luchan como Jacob en Génesis 32 ¿verdad? y Dios nos metió una crisis bárbara ¿verdad? se pelea con el suegro y que el suegro era Labán era una era una era una lanza ¿verdad? por un lado y entonces viene ya sabes todo lo que pasa y bueno hacen un pacto pero básicamente lo que Labán el pacto que hacen es tú no cruces para acá yo no cruzo para allá pero si tú cruzas para acá pues está atento a las consecuencias ¿verdad? entonces él sabía que no podía regresar con Labán y entonces le dan la noticia viene Esaú con 400 hombres armados crisis mano Jacob casi se muere no se infartó porque Dios lo sostuvo ¿verdad? y dice él hizo todos los preparativos manda sus sobornos ¿verdad? lo que pueda hacer porque Job era vividoso pero nada eso resuelve nada ¿y qué pasa? se va a luchar con Dios y lucha y lucha y lucha y no suelta al ángel ahora el ángel lo podía pulverizar ¿verdad? o sea no le faltaba poder al ángel en el momento que quiso le descoyuntó la pierna o sea el ángel lo pudo haber hecho filetes sí pero en esa lucha llega un momento donde donde Jacob le dice no te suelto hasta que me bendigas a mí no que me bendigas con cosas a mí lo que soy muy bien o sea al final de cuentas este es donde está el lío yo yo soy el lío bendíceme a mí y entonces el ángel le hace la famosa pregunta dime tu nombre ahora tengo un tip para ustedes chavos cuando Dios te hace una pregunta no es porque le falta información Dios sabe todo claro la pregunta es para que tú y yo nos demos cuenta de algo y Jacob le dice soy un ratero soy un trance soy un vivo eso es lo que lo vio se vio a sí mismo yo creo que es un momento de un dolor de una vergüenza yo lo experimenté un lunes en la noche en enero en 1980 de repente estaba desnudo y toda la luz del cielo mostrándome quien yo era y no era una escena bonita vi mi corazón podrido soberbio egoísta canalla me di asco a mí mismo me morí de vergüenza de ver quien yo era y ahí fue cuando Cristo me cambió nunca nunca me he recuperado Héctor nunca me he recuperado 40 años han pasado y no me recupero y no me he hecho todo bien y he tenido mis burradas y he tenido mis momentos difíciles y mis etapas hundidas y me entiendes la vida no es no es fácil pero nunca me he podido recuperar y muchos de ustedes que están escuchando esto vas a la iglesia le echas todas las ganas pero no te ha pasado eso es el momento donde tú luchas con Dios y sabes cuando vences a Dios cuando Dios te vence a ti wow esa es la victoria cuando el ángel dice luchado con Dios y con los hombres ya has vencido pero el que fue vencido fue él y aquí es lo que pasa cuando tú y Dios se conectan en privado cuando tú te buscas tu rincón te vas con tu Biblia y le dices necesito oírte necesito que me hables si tú no me hablas me voy a morir ¿sí? o todo está bien o todo está mal da igual si no me hablas no la voy a armar y te metes en la Biblia y vas despacito y Señor mis oídos aquí estoy aquí estoy y en ese momento a solas es donde tú empiezas a conocer quién es el Señor y aquí en las páginas de tu Biblia empiezas a descubrir ¿sí? este te hace te hace otra persona punto y tú sales de ese lugar y la gloria de Dios está sobre tu vida a veces la palpas a veces no pero está cosas suceden que tú nunca pudieras haber hecho ¿sí? sí ahora en ese lugar se produce la conexión y hay dos cosas que pasan en ese lugar de conexión y toda la conexión es por el oído ¿sí? punto tú recibes de Dios de acuerdo a lo que oyes no a lo que sientes no a lo que haces a lo que oyes así es todo además es importante pero es el oír la clave sí sí dos cosas dos cosas sucede cuando tú oyes a Dios te derrite te hace pedacitos te vence tu orgullo te vence tu miedo te vence tu ignorancia te vence todo lo que eres cuando lo oyes y hay tantas formas en que el señor nos habla y sabes que le doy gracias a Dios en este periodo de coronavirus que por cierto para nosotros como pastores el trabajo se ha triplicado la gente piensa que qué padre pues ustedes pero nosotros en la iglesia ya no hallamos la puerta mi mujer está feliz porque el estafor así está desquitando el sueldo claro muy bueno muy bueno imagino que para ti también ¿verdad? oh qué bueno pero estoy oyendo al señor con una facilidad wow pero pero no sé cómo decirlo sea tan normal conversaciones así como tú y yo estamos platicando así oyendo al señor wow yo quisiera decirte es que yo siempre sigo así no pero algo está pasando Dios se está acercando así que date esos tiempos y date espacio ¿sí? ahora y si la gente te está fastidiando nomás y con eso se apaga y se va como dijo el justo Pablo soy mañoso claro dos cosas pasan en esa condición oyes a Dios y te vence y te cautiva el corazón y empiezas a amarlo eso no sucede en el momento no es como que fui a una reunión honorada por mí y ahora estoy enamorado de Dios no, no, no amor es mucho más intenso pero mucho más profundo pero mucho más grande que eso entonces empiezas a amarlo y lo empiezas a amar porque te das cuenta que eres amado y ¿sabes cuándo te das cuenta que eres amado normalmente? más que nunca cuando cometes algún idiotez y luego viene Dios y te da una cachetada de guante blanco y te da una bendición que tú dices pero ¿por qué? porque Dios quiere una relación contigo y cuando lo oyes y te sabes amado empiezas a amar al Señor una cosa segundo la escritura dice la fe viene por lo que uno oye y lo que uno oye viene por una declaración de Cristo la palabra ahí en Romanos 10 no es logos es rema es una palabra hablada ¿sí? Jesús dijo no sólo de pan vive el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de Dios cuando tú estás ahí en tu closet tú estás con tu Biblia ¿verdad? y de repente aquello te salta y te detienes y Señor ¿pero qué es esto? y lo vuelves a leer ¿verdad? y te pega y ya no puedes seguir y a lo mejor manchas con lágrimas tu Biblia ¿verdad? de eso vives ese es tu alimento no vives del predicador bien sí y más vale que hagamos nosotros una determinación de alimentarnos de la Biblia o hasta el internet nos van a quitar sí eso va a pasar van a descubrir que el coronavirus se transmite por Instagram ¿verdad? y tómala entonces pero no es mala onda de parte de Dios es que Dios te extraña te quiere ¿de quién? ok entonces oír al Señor produce estas dos cosas uno amas al Señor y dos le crees mira Dios nos dio dos palabras respecto a toda esta crisis a la cual honestamente la razón que yo no estoy haciendo reuniones es por respeto a la autoridad ¿por qué? a mí Dios me habló desde muy pronto desde muy temprano la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte discúlpame pero dispénsame pero perdóname pero si tú me pones coronavirus aquí en el brazo el coronavirus se muere ¿por qué? claro el espíritu de vida que está dentro de mí ¿sí? entonces yo no estoy preocupado de eso además si me fallara la fe y me muero pues me voy con Cristo mano o sea dime dónde está el problema además se cancela mi hipoteca así que me voy feliz feliz me pierde yo veo tanto cristiano todo ay si me pasa algo pues te vas con el Señor predícale a los enfermos en el hospital mientras respiras y ya te unirán en el ventilador pues ya te vas ¿sí? este pero esa palabra estamos parados ahí y estamos confiando en el Señor y estamos contentos la otra Dios se la dio a mi mujer porque la verdad la gente está más preocupada por la lana que por la enfermedad cierto la palabra fue la de Primera de Reyes 17-14 la que el profeta le habló a la mujer que lo mantuvo a la viuda que lo mantuvo le dijo la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá y tómala y el Señor nos dijo no va a faltar harina de la tinaja yo tengo más de 100 empleados Héctor entre iglesias y escuelas y la editorial tengo más de 100 empleados y no nos ha faltado para que todos reciban su sueldo completo wow qué es esto el primer domingo que no tuvimos reunión tengo que llegar un tres sobres a la congregación amigo no wow mi Biblia es verdad yo no sé cómo Dios le hace pero Él le hace entonces en esa conexión con el Señor fe sucede y el mundo no tiene fe y nosotros necesitamos tener fe de hecho a todos los pastores que me estén escuchando hay una palabra que el Señor me dio para todos nosotros en Hebreos 13 Dios le dice a las ovejas que imiten nuestra fe este es un tiempo para que todos los ministros de Dios caminemos en una fe ejemplar claro una fe digna de ser imitada todos juntos porque el mundo no tiene fe y no puede tener porque están muertos sin Cristo pero nosotros tenemos la palabra que produce fe porque la fe viene por lo que oye así que compartimos el Evangelio entonces Dios en esta crisis recuperando nuestro corazón sí quiero terminar con dos cosas una está gruesa la otra está más gruesa ¿está bien? venga tienes tiempo dale la primera es algo que escribió C.S. Lewis que después un cantante favorito mío de cuando yo me convertí la hizo canto te lo voy a leer dice se llama el poema al caer las ruinas ok dice déjame nomás lo muevo para poderlo ver bien venga dice todo este palabrerío flamante de amar de que yo te amo nunca he tenido un pensamiento desinteresado desde que yo nací soy mercenario busco lo mío siempre yo quiero a Dios te quiero yo quiero Dios a ti a todos mis amigos solo para servir lo que yo deseo quiero paz quiero seguridad quiero placer estas son las metas que busco no puedo salir ni un centímetro de mi propia piel hablo de amor el perico de un erudito puede hablar griego pero aprisionado en mí mismo siempre termino donde empecé solo ahora que tú me has tú me has enseñado pero qué tan tarde ha sido mi falta dice puedo ver el abismo y todo lo que tú eres estaba haciendo en mi corazón un puente por el cual yo pudiera regresar de mi exilio y llegar a ser un hombre maduro y ahora ese puente se está quebrando y luego termina con esta frase y esta es la que a mí me deshace dice por esto te bendigo al ver caer las ruinas los dolores que me das son más preciosos que todas las demás cosas wow cuando estuve en aprietos dijo el salmista me hiciste ensanchar nadie crece y nadie cambia a menos que haya crisis 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 es normal si así que aprovecha tu crisis tanto la pandemia como las tuyas personales aprovecha la ficción en tu hogar aprovecha para buscar a Dios ahí en tu closet aprovecha porque ahí es donde cambios pueden suceder mucha gente se está dando cuenta que su matrimonio no era tan bueno como pensaba bien que su economía no era tan sana como pensaba su negocio no era tan fuerte como creía si o que su fe no existía realmente pero esto no es para que Dios ah te lo dije y ahí te da el garrotazo es tu oportunidad aprovecha la otra cosa que te quiero leer se encuentra en el libro de Zacarías Zacarías es una bomba sí y cristianos radicales así medio este espaciales como Héctor les encanta Zacarías o no niégalo Héctor brutal ese libro glorioso Zacarías 9 vamos a leer un buen pedacito sí así que no te me desesperen Zacarías ¿qué? Zacarías 9 9 y se alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un burrito hijo de asna está hablando de Jesús todos sabemos que este pasaje es Jesús el rey entrando triunfalmente a Jerusalén pero no como los reyes en la carne ni siquiera como un David ni siquiera como cualquiera de los grandes reyes Jesús venía en otro plano dice y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra está hablando del reinado del espíritu de Jesucristo sí y luego dice y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua vuélvanse a la fortaleza o prisioneros de esperanza wow cuál es esa fortaleza es el lugar donde tú y Dios se conectan hermano como nos dijo Roby tenemos un acceso el acceso es abierto libre hermano vuélvete ahí sí muchas veces y tú lo ves en un cristiano que no aprovecha su acceso a Dios que no hay mucha diferencia entre un cristiano evangélico y un buen católico creen en Dios le piden a Dios los dos te dicen frases como Dios a mí claro y cosas por el estilo pero cuando gente se mete y oye a Dios ay hermano se vuelven de otro planeta y eso es algo que el Señor está diciéndole hey regresen a la fortaleza dice hoy también les anuncio que les restauraré el doble y aquí les va agárrate agárrate porque esta uff esta está fuertísima dice porque he entesado para mí a Judá como arco o sea Judá es mi arco Judá es alabanza la he entesado e hice a Efraín su flecha ¿sí? dice y despertaré a tus hijos oción contra tus hijos oh Grecia pero quiero que te detengas ahí conmigo un momento porque Dios está diciendo y me encanta como lo traduce el mensaje dice y aquí en adelante mis armas serán gentes ya no voy a usar espadas ya no voy a usar flechas voy a usar gente adivina quién es esa gente tú y yo somos esa gente y es gente que está despertando los hijos de Sion que toda su vida gira en torno a la presencia y a la verdad de Jesucristo y esto dice los está despertando contra la cultura griega humanista donde yo soy el centro lo que yo siento lo que yo quiero y creo en Dios pero bendice mi Señor ayúdame porque yo he lo mío ¿verdad? y todos los pensamientos tienen que ver con mi situación y mi necesidad y mi victoria y bla 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 y no tú no eres el centro del universo Jesús es el centro del universo y si te das tiempo para escucharlo te vas a enamorar y vas a creer que eres el centro del universo que nadie más puede serlo ¿sí? por eso la Biblia dice si quieres ser presumido presume de Jesús ¿verdad? entonces pero en este tiempo de crisis está viniendo despertar y los hijos de Sion están volteando están viendo a Dios y les está cayendo los velos se les están cayendo las pimientas y ¿qué es esto? yo yo lo sabía tengo ocho años en mi iglesia pero ¿qué es esto? wow eso es lo que vence a toda la cultura griega que es todo el humanismo que nos rodea en la iglesia y afuera de la iglesia va a salir una camada de revolucionarios óyeme bien fíjate lo que dice el siguiente versículo y el Señor será visto sobre ellos wow esta será la característica la gente los va a ver y va a saber Dios está encima de esta persona Dios está esta persona está envuelta en Dios mano traes a Dios encima y ellos son los que van a meter la cosecha los que van a recoger la cosecha del fin de los tiempos los que van a cambiar la cultura los que van a volver a que la iglesia se parezca a lo que Dios diseñó no a lo que nosotros hemos hecho de ella yo estoy leyendo ahorita con la iglesia segunda de corintios una revolución mano en tumultos en angustias en tribulaciones en palabra de pureza en ciencia en el poder del Espíritu Santo en amor sincero que clase de vida vivía esta gente mano en cárceles en naufragios verdad por buena fama y por mala fama como pobres pero enriqueciendo a muchos como no teniendo nada pero poseyéndolo todo gloria a Dios yo digo así no es como la gente la gente de mi congre no es así vamos a hablar en plata son niños si yo les pido vengan si ayuden se van a venir si yo les digo vamos a tener que orar hay una emergencia a las 3 de la mañana se va a venir un buen de ellos no lo puedo hacer con mucha frecuencia pero ocasionalmente si me van a hacer caso pero esto esto es de otro planeta si esto es de otro planeta mano y Dios lo está despertando uff y esta generación de chavos que aman su iglesia y tienen unos ambientazos padrísimos en la iglesia van a empezar a decir esta mañana el Señor me habló y vas a saber que es cierto porque va a venir así mano no va a venir alzado diciendo a mi Dios me dijo no va a venir quebrado va a venir manzo va a venir con una pureza de espíritu y tú vas a saber Dios y este muchacho se encontraron ese día wow así que que caigan las ruinas quiero a Dios quiero a Dios quiero a Dios quiero a Dios lo conocí hace 40 años me cautivó los años han pasado y Dios me ha rescapado una y otra vez te cierro con una historia que te prometí que te iba a contar bien era 1994 septiembre más o menos nuestra iglesia estaba muy bien nuestro ministerio estaba muy bien todo parecía estar funcionando por vida no estábamos en la quinta pregunta económicamente porque siempre vivimos todos amolados y y me invitan a ser el representante de México en una reunión de intercesión en Israel y ahí voy va si yo dije Israel y me lo pagan ¿verdad? pues venga esto es Dios entonces ahí voy para allá y básicamente fueron 7 días encerrados en un hotel con representantes de como 180 países y todo el tiempo lo que hicimos fue dar reporte de nuestro país y entonces interceder cañón y conocí cristianos de Irán de Vietnam de China conocí cristianos de Egipto conocí un joven libanés ingeniero que se fue a trabajar a Arabia Saudita me acuerdo que estaba ahí con su joven esposa y era filipina y traían a su bebé y se fue a trabajar a Arabia Saudita para poder predicar el Evangelio sabiendo que si lo cachaban era pena de muerte y yo nunca en mi vida había visto un rostro con tanta luz nunca y yo era un cristiano en serio ¿me entiendes? comprometido sirviendo al Señor y cuando yo vi a esa gente me vi a mí mismo y vi cómo estaba yo y volví hecho garras porque uno piensa que uno está bien hasta que ves algo con que compararte y no porque no se compares si soy bueno simplemente vi este joven lleno de Dios y yo no y volví y volví a buscar a Dios desesperado lo busqué mi oración era si tú no vienes yo en tres meses aviento la toalla Señor y Dios vino primero de enero de 1995 era un domingo cayó el Espíritu Santo en nuestra iglesia y empezó una revolución increíble hermano viene otra viene otra sí así que te animo totalmente de acuerdo a ti mi amigo Héctor y animo a todos ustedes que están escuchando a cada uno te animo Dios anda sobre de tus huesos Dios te quiere Dios quiere que le conozcas Él quiere que ustedes no se traben en amistad apasionada Él quiere tu corazón totalmente dale chance yo creo que has tocado un tema que es muy crucial en la vida de todos los que estamos conectados de que más nos vale que colaboremos en la búsqueda y que no permitamos que la ociosidad nos desconecte de esta oportunidad gloriosa así es ¿por qué no oras Enrique por todos los que están conectados y los guías a una dirección a través de lo que nos has compartido adelante Padre que increíble que que a ti que tú tengas tantas ganas de incluirnos en tu vida que uno piensa que uno tiene un mérito por buscarte tú eres el que nos estás buscando tú eres el que nos deseas tú eres el que estás peleando contra mí para volver a recuperarme a mí quién soy yo para importarte tanto Jesús no tengo nada que ofrecerte y a pesar de eso tú vienes y me lo ofreces todo a mí Señor yo quiero esta noche pedirte Padre por todos los que estamos en este en este live Señor te quiero pedir que nos concedas abrirte la puerta si Señor llame y llame toque y toque y aquí abro la puerta Señor entra ven a cenar en mi casa ven a comer conmigo wow te quiero conocer no no quiero ni por poco ni por mucho tiempo ni por ser ministro ni por ser un abecito me da igual donde esté tú me estás llamando y me estás buscando así que te pido por cada uno Señor que tú concedas a cada persona en este live encuentros extraordinarios contigo empezando esta noche momentos donde sus corazones se derriten de amor donde las lágrimas fluyen como ríos pero de gozo Señor aunque también de arrepentimiento para muchos y Señor donde donde volteamos y podamos decir es que yo lo conozco sé quién es oigo su voz lo amo no no le pongo límites yo confío Señor que este despertar le va a dar vida a nuestra nación y a nuestro continente te lo pido Señor con todo mi corazón en el nombre de Jesús despierta a los hijos de Sion Señor amén wow ahí en tu casa adora al Señor adora al Espíritu Santo los que están conectados yo percibo una unción que Dios ha desatado y la unción simplemente es para impulsarnos a encontrarnos con Él adorarlo a llegar a acuerdos donde nosotros le digamos a Él lo que Él quiere escuchar de nosotros ayer hablábamos sobre ahí en tu casa busca un lugar donde tú consagres como tu lugar secreto con Él sí y hablábamos de Úngelo haz lo que quieras pero ahí proponte todos los próximos días en las mañanas en las madrugadas a la hora que quieras que ese lugar sea tu lugar secreto de comunión con Él sí 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 así es no sé si algo más quieras comentar Enrique ah mira muchachos necesitas que esto se convierta en algo vivo y la manera es que tú y el Señor y tu Biblia se juntan y van a pasar cosas gruesas y hazlo todos los días si tú quieres yo hago un pequeño devocional de lunes a viernes a las 7 de la mañana al tiempo de Chihuahua 6 de la mañana no 8 de la mañana de ustedes en el centro pero básicamente es ayudarte a darte un empujón para que puedas hacerlo si quieren unirse conmigo verdad pues ahí se meten al Instagram de vida abundante pero pero lo que te quiero pedir es haz eso mira en la mañana llévate tu Biblia llévate un cuadernito de ocultar sí porque cosas que Dios te hable escríbelas si eres fresón y tienes un iPad y así pues escríbelo en tu iPad me da igual pero el asunto es que escribe las cosas que Dios te habló verdad sí pues es que en el reino de Dios todos vamos a ser fresones verdad entonces no pasa nada somos hijos del Señor pero escribe no te rías Héctor Andrade escribe escribe las cosas que Dios te va hablando subraya versículos verdad usa tu Biblia interactúa con ella que le haces que sea poquito pero hazlo todos los días Estado yo siento una unción fíjate que Enrique dijo algo que cuando lo habló él dijo que vamos a tener unas experiencias y unas visitaciones también lo habló ayer Kevin Green sobre que vamos a tener unas visitaciones y yo les quiero confesar que en este tiempo de cuarentena yo he tenido unas visitaciones gloriosas que nunca he tenido ni en los congresos más ungidos donde hemos estado y han sido gloriosas y no devaluamos esos momentos tan gloriosos y espectaculares pero que crees Dios quiere tener los mejores encontronazos que nunca has tenido ahí en tu cuarto ahí en tu sala así que levanta tus manos y dile al Señor yo estoy listo yo estoy listo yo estoy listo Espíritu Santo quiero que buscarte encontrarme contigo ser marcado y ser una generación antes de que ores yo le decía a mi esposa a las 3 de la mañana 4 de la mañana se nos fue el sueño y nos levantamos los dos y escuchamos pasos dentro de nuestra casa y los pasos estaban tan contundentes y yo literalmente mi esposa y yo pensamos que alguien había entrado a nuestra casa en el en nuestro en el segundo piso pero de pero no teníamos miedo no había temor y de pronto sentí como el Espíritu Santo me dijo soy yo y lo único que hice fue postrarme y empezar a orar prepárate vienen esos momentos para ti a solas con él levanta tus manos y empieza a decirle ahí en tu lugar a Espíritu Santo ven 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 no puedo estar sin ti no quiero estar sin ti no sueño estar sin ti anhela mi ser buscarte guíame enséñame quítame el sueño si es necesario ora ora en esa dirección yo siento la unción del Espíritu Santo yo declaro que el Espíritu Santo ahí donde estás empieza a taladrar empieza a taladrar y empieza a romper empieza a quitar toda distracción empieza a quitar toda insensibilidad empieza a quitar toda angustia empieza a quitar todo afán y su mano penetra hasta lo más profundo porque él ha decidido volverte a recuperar volverte a recuperar porque simplemente vales la sangre de su hijo amado charabra catarabra setero habla en lenguas habla en lenguas charabra catarabra setero unción 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 vuelve a encontrar ese lugar que ayer consagraste búscalo 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 fíjate del suelo y ahí quédate a solas con él orando orando clamando deja que el perfume del Espíritu Santo fluya en tu habitación fluya en tu cuarto fluya en tu sala esto se va a desconectar pero tú te quedas tú y él se quedan algo va a suceder de parte de Dios poderosamente los próximos dos minutos charabra catarabra setere charabra catarabra sotoro pídele al Espíritu de Dios que te llene pídele al Espíritu Santo que venga falta un minuto y medio para que esta conexión se descontrole y va a venir algo donde quedan tú y él esta es una cita entre tú y él nadie más no es el predicador es él y tú es su Espíritu y tú charabra catarabra setere mejor y alabra setere charabra catarabra setere hoy yo declaro en el nombre de Jesús que viene una avalancha que te va a cautivar no la vas a poder contener no la vas a poder detener es una avalancha de su presencia y de la y del palpitar de Dios por ti por tu casa por los tuyos como la que sintió Jacob cuando se encontró con el ángel de Jehová ese momento cuando los dos entraron entraron prepárate a recibir ese momento puede ser en esta noche no voy a desistir amado Espíritu Santo no voy a desistir si no no voy a desistir de Dios solo no voy a desistir de Dios no voy a desistir en esta noche Gracias por ver el video.